Mirándote a los ojos, juraría Que tienes novio y no quieres contarme Tú tienes 26 y aún no es tiempo Platícame, no voy a regañarte Platícame, no voy a regañarte ¿Y cómo es él? Dime en qué bar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿Qué aspecto tiene y cómo viste? Pregúntale ¿Qué cuánto gana y a qué se dedica? Si es un cabrón Mañana te lo corro Y arréglate mujer, se te hace tarde Ya váyanse a la plaza por la nieve Seguro que él esperará llevarte A otro lugar no dejes convencerte Y abrígate Y no dirá que si te abrazas así Eso lo sé Pues yo también ya la he aplicado Bueno, yo también từngué Y cuídate No vayas a lugares de hospedaje Lo quiero ver Para hacerle unas preguntas ¿Qué quieres güey? Sabes que no eres bienvenido aquí, no me caes bien, desde hace mucho te lo dije, escúchame, ni se te ocurra hacerle daño a mi hija, soy muy cabrón. Y soy un poco celoso.